Listo, para el siguiente ejercicio que es el push up vamos a tener en cuenta una variable que es importante y es el core. Entonces la posición inicial del push up es la plancha alta. Entonces vamos al piso. Recuerden que para la plancha alta voy a tener los pies, bueno voy a estar ubicado sobre casi la punta de los pies, ajustado lo que es el gluteo y los cuádriceps, perdón. Voy a hacer una protracción en la parte escapular para generar un poco más de tensión en el recto abdominal. A partir de ahí lo que voy a hacer es flexionar mis codos hacia atrás, hasta que mi pecho casi toca el piso. Y luego volver a soltar. Repito, flexiono los codos y vuelvo a soltar. Ahora las personas que tienen poca experiencia con el ejercicio pueden hacerlo sobre las rodillas, plantan los empeines de los pies sobre el piso, las rodillas, adelantan la cadera, no las ven afuera, me meten y lo mismo, voy atrás con los codos flexionados y voy arriba. Perfecto, ya una variante un poquito más fácil para las personas que definitivamente no han hecho nada de fuerza en estos tiempos puede ser hacerme en una superficie que esta inclinada, me ubico de manera diagonal, bien, puntas de pie, toda la postura de la plancha sobre la superficie y me voy abajo. También lo pueden hacer sobre una pared, guardando obviamente el espacio que hay entre la pared y la cara. Perfecto, ahí están la rutina de fuerza, pueden hacerla durante los días contiguos a lo que son sus tiradas largas y obviamente la recomendación es que la pueda prescribir un entrenador físico. Gracias por ver el video.